Hice lo imposible por dejar tu nombre en paz Tuve otras historias que no llenaron tu lugar Si bien mi orgullo ya lo habías herido Intenté borrarte y tu recuerdo no se va Quise sacarte de mi mente Pero el calor que había en tu piel no me dejó Quise olvidarte para siempre Pero pudieron más tus ojos que yo Hice lo que pude por no volver de nuevo atrás Sé que aunque me duela ahora lo tengo que aceptar La llama que encendiste sigue viva Y tengo el corazón que no para de llorar Quise sacarte de mi mente Pero el calor que había en tu piel no me dejó Quise olvidarte para siempre Pero pudieron más tus ojos que yo Hice lo imposible por arrancarte de mi alma Y ahora me duele estar sin ti Porque mi luz es tu mirada Pero el calor que había en tu piel no me dejó 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 Pero pudieron más tus ojos que yo Quise sacarte de mi mente Pero el calor que no me dejó Pero el calor que había en tu piel no me dejó Quise olvidarte para siempre Para siempre Pero pudieron más tus ojos que yo Pudieron más tus ojos que en yo Pudieron más tus ojos que yo Para siempre